...allá, con una gente muy especial que estuvo en el día de hoy. Eso sí, pero qué bolonqui que se armó con la milanesa. ¿Los chicos de Cumbiarabana ya tragaron la milanesa? Tragaron la milanesa. Una picada. ¿Qué dice? A ver, Chelo. No, están todos cerutando, hay una barata. ¡No! ¡Cállese! ¡Ay, yeyé! Hay un olor a milanesa, por Dios. Chicos, gracias por quedarse. ¿Se despiden con una canción, una cumbia? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una enganchadito. Perfecto, con la guitarra. Escuchame, entonces, la canción que presentaron antes, le recordamos a la gente en redes sociales, Los Instantes, que son nuestros. Tenemos a Lucas Trini y aquí al autor de las canciones, Cumbiarabana, en Au Vivo. Vamos. Quiero palmas de toda la pulsa. ¡Che, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Au, au, au! ¡Qué sé! ¡Au, au, au! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te he visto un peco era pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero como ella lo menea. A veces, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila y cree que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero como ella lo menea. A veces, boom, boom, girl. Tiene adrenalina, me la pinta, vente, llame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Titi. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que ahora no me dan, dan, dan. De guayarte, mami, se rompa pa' mí. Ese criminal, ¿cómo lo mueve un pelito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vive esta película flotando en mi gravity. Vente y ponen las reglas, tiene que hacer. Mami, tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' más. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila y cree que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero como ella lo menea. I like you, boom, boom, girl. Tiene adrenalina, me la pinta, vente, llame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Sigue, sigue con uno propio. I like you, boom, 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 girl. El chelo hace la gallinita. Uno, dos, tres, cuatro. Solo mírame, no digas nada y márchate. Me quedo con tus besos en mis recuerdos. Te vas, me quedo. Y aquí te espero. Puedo soñar que pronto volverás. Como loca te voy a extrañar. Te vas, me quedo. Y aquí te espero. Puedo soñar que pronto volverás. Como loca te voy a extrañar. Que se va en esa palma que no queda. ¡Pero rico, coqui! Hoy con todas las horas para estar contigo. Sabes que te espera todo mi cariño. Hoy nos despedimos, haces el destino. Ya no acabará lo que tú y yo sentimos. Hoy con todas las horas para estar contigo. Sabes que te espera todo mi cariño. Cuando tú regreses estarás conmigo. Pero hoy no coincidimos. Ay, 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 ay. Te voy a extrañar. Ay, 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 ay. Te voy a extrañar. ¡Se sigue con altura! ¡Falca, falca, falca, regla! ¡Eso! Desde San Francisco. Y Metacumbia. ¡Y caravana! Una rosalía. La raza mía. ¡Falca, falca! Flores, azules y que late. Hice mentira que me mate. Flores, azules y que late. Hice mentira que me mate. ¡Bravo! 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 ¡Arriba, rica, rica! ¡Muchas, pero muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero qué bárbaro! Mucha música Mezclamos con diversión Y nos tomamos